El olor a desechos es bastante fuerte hermanos, el olor a pipí es demasiado, miren en cuanto te detienes te empiezas a llenar de moscas porque abundan, o sea ahorita en este tiempo que está haciendo calor, huele demasiado hermanos. Amigos ya llegamos aquí a la alcaldía de Tlahuac donde se dice que se encuentra la pequeña Haití, vamos a verla a ver que tal. Algo curioso es que muchas de las casas de campaña son similares, parecería que alguien se las dio o les ha repartido este tipo de ayuda, miren, toda esta avenida que es casi como 2 kilómetros está repleta hermanos, miren, casas y casas de campaña, el olor es muy penetrante a desechos y pues no, es insoportable, miren, toda la ropa la tienen colgada así sobre las bardas de esta unidad habitacional y son familias enteras, o sea hay gente que es familias enteras en las casas de campaña, también ya tienen negocios propios entre que ellos mismos venden comida, venden agua, o sea ahí ya está, ya mismo están haciendo sus negocios. También algo que me da mucha curiosidad es que no todos se ven de mal aspecto, o sea hay compas que sí se ven que están algo amolados, pero hay otros que se ven súper bien vestidos, que se ven con ropa de marca, que vienen y se suben en estos transportes de aquí y se van, vienen como a ver y se van, pero se ven muy bien arreglados, miren, aquí ya me detuve, aquí está el olor insoportable hermanos, en esta parte, miren, aquí, esta parte, el olor es penetrante hermanos, miren, esta era la comunidad del migrante, pero ya, o sea, ya aquí está, que está cerrado, o sea, aquí ya no les pueden ayudar, pero ellos siguen aquí, miren, hay esas tremendas lonas enormes, donde les explican que ya aquí no les pueden ayudar, que tienen que ir a la alcaldía Cuauhtémoc y seguir su trámite allá, pero no se van, no se han ido, están aquí esperando algo, no lo sé, ya se acostumbraron también a vivir aquí, es lo que comentan personas, que pues ya se les hizo fácil vivir aquí, ya también tienen este negocio de venta de artículos, miren, ahí venden ellos también comida que preparan, o sea, ya es como una comunidad, aquí hermanos, los polis, pues están ahí, ¿qué pueden hacer los polis también, no? Miren, ahorita le voy a comprar aquí un vasito de agua a esta señora de Haití, pues, vamos a ver qué onda, no, a ver, está a 20 pesos el vaso, vamos a comprárselo y se lo damos a alguien que vea que lo necesite, que tenga sed, no, a ver qué onda, miren, con su hielito y su agua, es que no todos, o sea, es algo controversial ejercer una opinión de lo que se ve aquí hermanos, porque hay gente que está a favor, en contra, pero, no toda la, no todos lo pasan bien aquí, la verdad, pero vamos a ver, miren, vamos a regalárselo a este hermano, ¿a quién, a quién? Miren, algo curioso es que no todos los haitianos andan mal vestidos, hay unos que se les ve que traen dinero y traen buenos celulares, aquí seguimos con el agüita, vamos a hablar a este carnal que anda ahí, todos traen sandalias, como que les gusta mucho andar en sandalias, y andar en los mototaxis, miren, vienen muchos en mototaxis, se van, yo no sé por qué están aquí, o qué se deba, hay mucha gente que dice que están dejando mucha basura, que está todo muy sucio, de hecho, sí, están, todos los, hay mucha sociedad, entonces, cuando les perdon la palabra, cuando se hacen del baño, yo creo, tiran en la paladera, o, yo he visto tropos así tirados, llenos de sociedad, y hay botellas de orines, todo eso, a la calle, a veces se ve mal, se ve mal todo eso, el defecto, miren, ese amigo está como cambiando dólares, trae ahí su letrero de un billete de dólar, cambia como por peso, no sé, miren, algo curioso, miren, ahí está un policía cuidándolos, es que, me dijo una señora, grábalos, pero no te les acerques, porque, se alteran, se alteran, se alteran, no sabemos en qué anden, no sabemos qué hicieron en sus países, pero, por alguna razón, no les gusta que los graves, a la cara, o de cerca, graba todo lo que quieras, pero de lejos, y si, en cuanto intenté acercarme, a grabar más de cerca, empiezan a silbar, empiezan a hacer, o sea, como que, pues también andan en algo, no lo sé, o sea, o no sé por qué no les gusta, el acercamiento, miren, ahí esa chica está tratando de parar el paso, ya pasó, miren, ¿qué opinan amigos? ¿qué opinan de esto, de la pequeña Haití? Hermanos, ¿cómo ven la pequeña Haití, aquí en la alcaldía de Tláhuac? La verdad, son miles de personas, yo creo que hay como 3 mil personas, en todas las orillas, en toda la avenida, algo que me dijo un policía, y creo que es lo más coherente, que me han dicho, sobre lo que pasa ahí, me dice, no los podemos mover, porque, se nos lanza derechos humanos, no podemos usar la fuerza, porque son civiles, y además, son tiempos electorales, entonces, no se puede hacer nada, 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 ya el alberca que estaba ahí, para que hicieran sus trámites, ya está cerrado, si las, si estas personas siguen ahí, es porque ya adquirieron una forma de vida, ya se les hace común vivir ahí, es mejor a lo que tenían en su país, entonces, ya se acoplaron a esa forma de vida, y difícilmente se van a ir, si no encuentran algo mejor, esas fueron palabras, palabras textuales, que me dijo el oficial de policía, que lamentablemente, no me dejó grabarlo, pero, la verdad, es que si está, muy denso el ambiente, aquí en la pequeña Haití, en Tláhuac, hermanos, que opinan, dejen sus comentarios, cámara, ahora.